¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en PKXDC Y chicos, antes de comenzar el vídeo vamos a dejar un reto de 1200 likes para el siguiente vídeo chicos Así que reventar ese botón de likes y no se olviden que estamos en el sorteo de las 13.000 monedas y 200 gemas chicos Para participar es muy fácil, solo comenta en la parte de abajo tu parte favorita del vídeo, dale like, suscríbete y activa la campanita chicos Así que comencemos, chicos el día de hoy tengo un vídeo muy muy bonito, pero antes hay que buscar a Caleta porque tengo que darle una noticia muy importante chicos Acabo de llegar aquí a PKXDC, el primer circo, si el primer circo chicos, así podemos comer palomitas Como yo le digo, canchita, canchita, vamos, vamos, Caleta amigos Amigos, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que estaba viendo una película de perritos y el perrito se murió Pero si el perrito está vivo, mira ¿Ah, está vivo? Sí ¿Ah, sí es cierto? ¿Entonces por qué estoy llorando? Porque eres tonto, eres un conchudo Es cierto, ¿qué estás haciendo en mi casa? Sal de mi casa Oye, pero te estoy viniendo a visitar, ¿por qué me botas? Ah, sí es cierto Eres malo, Caleta es malo, me está botando No, cállate pues, ve a comerte la comida A ver, ¿qué haces aquí? Pállate, comida, comida, primero quiero comida A ver, aquí hay helado, yo quiero un helado, pues Yo también quiero, yo también quiero ¿Ah? ¿Que te vas a comer todo desde la mañana ya? Sí, está rico Ay, Dios santo, tú vas a subirme aquí mientras tú ¿Qué estás haciendo, Odi? Ay, amigo, vení a visitarte porque te tengo una noticia muy, muy importante Ah, ¿qué pasó? Amigo, acabo de llegar aquí a PKXD Algo muy, pero muy bonito ¡Tu hermana! Oye, mi hermana siempre estuvo en PK Es cierto, es cierto, pero a ver, ¿qué pasó? ¿qué llegó? Adivina, adivina A ver, este, ¿es algo con el cual podemos jugar? Sí, también Ah, ¿es algo con el cual podemos escondernos? También, también creo ¿Es algo con el cual podemos disfrazarnos? Sí ¡Ya sé! ¿Qué cosa? ¡Es tu hermana! Ay, no Acaba de llegar, amigo Un circo a PKXD No, un circo Sí, acaba de llegar el primer circo, amigo No te creo Que sí, que sí, lo he visto allá afuera antes de entrar ¿Y a dónde está? Está aquí, en la plaza, la han puesto en medio Bueno, en medio no ¿Será que me puedo vestir de payaso hoy? También, amigo, nos disfrazamos ¿Y tú de qué te vas a disfrazar? Yo también quiero disfrazarme de payaso Pues vamos, pues Vamos al circo Estoy emocionado Amigo, ¿y si pedimos trabajo en el circo de payasos? Estaría súper chido Vamos a ver si nos dan trabajo Bueno, no creo que te den trabajo Porque tú comes mucho Oye, pero me puedo comer todas las palomitas Bueno, sí Vamos a pedirle permiso al jefe Vamos, vamos ¿Hoy tú eres el jefe? Eh... Exactamente Ay, eh... Entonces... A ver, amigo, está por aquí Está por aquí Está por aquí Mira, es el que tiene... Que está de rojo Que está de rojo Aquí, mira Aquí está, el circo Me da sueño, el circo Me da sueño ¿Cómo te va a dar sueño un circo, amigo? Papá, 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 papá Papá, 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 papá ¡Alto relleno! ¡Oh, qué monstruo! Ay, Dios mío ¡Ay, mira, amigo! El nuevo circo de FKXD Pero está súper chido Pero esto es un concurso de talentos ¿Qué va a haber hoy? O sea, se ve que hay bastantes cosas para hoy planeadas, ¿no? Sí, supongo que va a haber Payasos, supongo, ¿no? En todo circo hay payasos ¡Desfile de payasos! ¡Como tú! Sí Uy, amigos, desfile de mascotas también hay en el circo Ni más, le faltan los animales Falta los animales, sí, falta Tráete el caballo que tienes allá atrás, ve ¡Arre! ¿Caballo? ¿Qué caballo? ¡El caballo! ¡Yo soy de rancho! Yo tengo, yo tengo a Odie Jr. ¡Sí! Eso no es un caballo, Odie, me fallaste Me has fallado, me voy a quedar aquí, ¿sabes? Bueno, también tengo un hipopótamo ¡Uh, ese está bonito! Sí, es una bolita morada ¡Sí, parece un dulce! Amigo, amigo, entonces Ya que, como tú eres el dueño del circo ¿Por qué no sabía que era tuyo, amigo? Pues sí, es mío A ver, arriba de la casa dice Odie Pero, pero, pero Tú también eres mío Soy tu dueño ¡Ay, no! Hay que inaugurar el circo Entonces hay que llamar a toda la gente Para que pueda venir al circo Pues llámalos, llámalos Y pues, a ver ¿Nos vestimos de payaso? ¿O qué quieres hacer? Sí, sí, andas vistiéndote Mientras que yo llamo a todos Voy a decir Llegó al circo Llegó al circo Amigos, vengan todos al circo Pero relájate ¿Por qué te pones así emocionado? Estoy emocionado, amigo Es el primer circo de PK Hay que llamar a todos ¡Vengan al circo! Turututurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Afrocirco, amigo ¿Qué estás cantando, Conchudo? ¿Nunca has visto Madagascar? No, 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 no sé qué es eso Ay, Madagascar 3 Afrocirco, afrocirco Quiero mover el bote Quiero mover el bote Te engañé, Conchudo Te gusta, mueve Sí, amigo Ay, Dios santo, me voy Qué miedo, corre Amigo, ven, hay que comenzar la función Oye, ya está llegando la gente Hay un montón de gente afuera, pero ¿por qué no entran? Entren, bienvenidos al circo Olis, bienvenidos todos Al circo de Caleta y Jodi Ay, Dios santo ¿Por qué no entran? ¡Que entren, Conchudo, que está gratis! Es gratis, es gratis, chicos Todo el mundo puede venir al circo de Caleta y Jodi Aquí en PKXD Que es totalmente gratis, amigos Bienvenidos al circo de Caleta y Jodi Estamos presentando la función del baile de los payasos Ahí están entrando Bienvenidos Van entrándose Van sentándose Siéntense, Conchudo ¿Por qué no se sientan? Ay, Dios santo, no se sienta Jodi, no hace caso Amigo, ven Vamos a comenzar la función Ya no importa que todo el mundo en el circo Bueno Venga, te digo que todo el mundo puede estar en el escenario Oh, quiero mover el bote Quiero mover el bote Le gustan caletas gordos ¿Qué dices? Amigo Cuéntate un chiste, amigo Cuéntate un chiste No puedo contar tu vida, amigo Oye Me quería decirte una cosa Este, despedido Fuera de mi circo ¿Por qué? Ok, te comiste Eh, un acito de allá No me he comido nada Solo me he comido un globito Ah, ¿un glob? Sí Ah, creo que fueron tres Bueno, pero son glows, amigo No cuestan mucho Así que, amigo Hay que comenzar la función Porque ya está Bueno, ponte a bailar Ponte a bailar Ay, eres un payaso Debes contar un chiste Ah, ok ¿Quieres que te cuente un chiste? Es que me chiste eso Es que me chiste eso muy malo Sodi A ver, cuéntate uno Uno bonito Bueno Bueno, va Eh, eh, eh Viene el Kala Y, 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 y Y grabo videos Y, 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 y Y eres feo Y no sé, huevo Ay, amigo Eres el peor payaso del mundo Ay, Dios santo Ay, Julieta Te rompe eso Con Ay, no sé qué digo Ay, no Eres un payaso malo Payaso malo Payaso malo Tú estás despedido Ay, ¿cómo quedar aquí? Tú estás despedido Mira, mira Ahora que me lo pienso Esto es un pasadizo secreto Mira Oye, amigo Espérate, espérate Espérate Que en los comentarios Todos digan Quién es el mejor payaso, amigo Obviamente soy yo Chicos Pongan yo Caléntese No, si es el mejor payaso A ver Lo arreglamos tú y yo En una crazy room No, mejor lo arreglamos Con un besito No No No, no es un cochino Cochino Eres un cochino A ver, Caleta Tú y yo En una crazy room Por decir ¿Quién es el mejor payaso De PKXD? Sí Vamos a ver Quién gana Chicos Oye, pero El que pierda Se come una maruchan De chile Corre Ay, no Eso pica mucho No, no quiero Vamos a ganar Vamos a ganar Y tienes que tomar café Al mismo tiempo No ¿Qué estás hablando? ¿Cómo voy a tomar café con Maru? Ay, no Qué feo ¿Pero alguna vez has comido maruchan? Son súper ricas Sí, pero con café no Con un refresco ¿Cómo que con café no? Si es lo más rico del mundo No ¿Cómo le vas a meter café? Chicos Digan en los comentarios Si alguna vez han comido maruchan Con café Es súper rico No, a nadie les gusta el café Solo a ti te gusta el café El café es feo Es amargo Ay, Dios, a tú Ay, yo se me lagué el juego Ay, no Ay, no Ay, se me lagué Se me lagué Ay, perdiste Pues ya perdiste No, no, no Yo voy ganando ¡Muchudo! Sí Me salió No, me caí Me estoy cayendo No es justo No Me salió el parkour Me salió el parkour Sí Voy a ganar Voy a ganar No, Teffy No Teffy No Teffy Te ganó Teffy No, me ganó Me ganó por milésima de segundo Bueno, entonces quiere decir que ningún payaso ganó Así que los dos somos totalmente iguales Somos perdedores Yo le llegué antes que tú Así que yo soy mejor que tú ¡Sí! Pero ganó Teffy Hablamos de que ganaras Teffy Tú eres Tú seas conchudo Ay, amigo No importa Bueno, chicos Si les ha gustado el video de hoy día No os voy a dejar una manita arriba Comentar en la parte de abajo Cual es su parte favorita Y suscribirse, chicos Y digan, chicos, en los comentarios Si quieren un saludo para el próximo video Hashtag Caleta y Odipayasos Así que, chicos Un saludito Y nos vemos ¡Chau! ¡Hasta luego! Y bueno, chicos Quiero mandar unos saludos A Octavio Robles A Ana Victoria Montezuma Y a Oso Vélez Así que, chicos Si ustedes también quieren su saludo No olviden comentar el hashtag En los comentarios, chicos Así que ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.